Como veis ha sido, ahora veremos cómo ejecutarlo, cómo probarlo. Como veis es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces es únicamente ir siguiendo los pasos. Si queréis ejecutarlo sobre otra máquina, un CentOS, un Debian o un Macintosh o un Windows, ¿vale? Tenéis todas las instrucciones y todos los pasos que podéis ir siguiendo para ejecutar, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos instalado. Aquí, bueno, vienen si queremos instalar alguna versión en concreto, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos instalado la última, pero tenéis las instrucciones. También si quisierais instalar, en vez de instalar la última versión, alguna versión en concreto. Bien, pues ya lo tenemos instalado. Lo siguiente es probar que funciona esa instalación, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, aquí nos viene lo que tenemos que ejecutar, ¿de acuerdo? Es el típico Hello World que en todos los cursos de lenguaje de programación se aplica, pues aquí igual. Entonces, copiamos esta sentencia, que ahora veremos qué significa, qué hace. Lo ejecutamos y esto es lo que ocurre. Y vamos a ir viendo en detalle. Entonces, este ya es nuestro primer contenedor. Entonces, esta es la prueba de que realmente Docker está bien instalado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, con el comando sudo, ahora veremos, como no tenemos todavía, nuestro usuario no tiene permisos, entonces tenemos que ejecutarlo siempre con sudo. Vamos a quitar eso para que no tenga que, no tendréis que poner siempre el sudo delante, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es, con la instrucción de Docker, el siguiente capítulo ya vamos a empezar a ver cómo lanzar los comandos, cómo ir viendo la ayuda, de cómo ir utilizando todos estos comandos. Pero ya empezamos a ver que siempre para lanzar un comando de Docker, lo primero que tenemos que tener es la palabra Docker, la sentencia Docker. Siguiente, run. Aquí lo que le estamos diciendo es que ejecute un contenedor, ¿de acuerdo? Luego veremos lo que son los contenedores, las imágenes, ¿de acuerdo? Y empezaremos a entenderlo todo un poquito mejor. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es ejecutar un contenedor cuyo nombre es Hello World. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la máquina limpia, no tenemos nada. ¿De acuerdo? Antes hemos estado diciendo, al empezar, que todos los contenedores que nosotros usemos, los tenemos en nuestra máquina. En este caso, vamos a trabajar siempre dentro de nuestra máquina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros lo que viene en la siguiente línea. No se encuentra la imagen Hello World, ¿vale? El nombre que le hemos dado. Como no lo hemos puesto versión, intenta utilizar la última. Entonces, nos está diciendo que no lo encuentra. ¿Vale? Entonces, un contenedor realmente siempre parte de una imagen. Si yo intento ejecutar un contenedor y la imagen no la tengo almacenada en mi máquina, lo que va a hacer, ¿qué es? Descargarse esa imagen. ¿De acuerdo? Luego veremos de dónde se descarga y demás y cómo poder subir y todo eso. ¿Vale? Ahora de momento para ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Como no tiene la imagen en la máquina, lo que hace es descargársela. ¿Vale? Aquí hace ese pooling, ¿vale? Empieza a descargarse la máquina, termina, ¿vale? Código y que nos indica que se ha descargado la imagen. Y esto es lo que realmente se está ejecutando dentro de este contenedor. ¿Vale? Hello from Docker. ¿De acuerdo? Le iremos viendo cómo hacer, cómo ejecutar todo esto. Pero esto es lo que al lanzar ese contenedor, esto es lo que se ha ejecutado. Tenemos el hello from Docker. Y esto nos está indicando que la instalación aparentemente está todo de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo ya iremos metiéndonos poco a poco. Empezaremos a ver realmente la diferencia entre imagen, contenedor. Ya vamos cogiendo más ideas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir centrándonos poquito a poco en los contenedores, los comandos, cómo ir a ejecutar esos comandos, acceder a la ayuda que nos va a resultar muy útil, la ayuda de Docker, para ver cómo ir ejecutando los comandos. Pero antes de eso, vamos a hacer un nuevo paso. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de ver cómo al ejecutarlo me ha hecho falta ejecutar el sudo. Poner el sudo delante para poder ejecutarlo. Voy a volver a lanzarlo. Con el sudo. Fijaos ahora lo rápido que ha sido. ¿Por qué? Porque ahora cuando lo he ejecutado, como ya se ha descargado la imagen, no ha tenido que volver a descargársela, sino que directamente ha ejecutado, a partir de la imagen, ejecutó un nuevo contenedor y me ha lanzado todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, iremos, seguiremos viéndolo todo esto en detalle. Ahora lo que vamos a hacer es intentar evitar el no meter sudo. Si ejecutamos los mismos en el sudo, tenemos este problema. ¿De acuerdo? Necesitamos permiso, no tenemos permiso y demás. Entonces, siempre tenemos que meter el sudo. Entonces, si vais a la página, aquí un poquito más abajo, si queremos estar aquí, tenéis instrucciones también, si queréis descargaros el paquete e instalarlo. Aquí, en los next steps, aquí si queréis desinstalarlo también, tenéis el post installation steps for Linux. Y aquí tenéis el manage docker as non-root user. Entonces, aquí tenéis las instrucciones que tenéis que seguir para no tener que estar siempre metiendo la sentencia sudo delante de cada comando que vayamos a ejecutar. Entonces, básicamente son estas dos sentencias que tenemos aquí. El sudo group add docker, lo copiamos, nos venimos a nuestra consola y lo ejecutamos. En este caso, ya existía, ya lo tenía generado. Siguiente sentencia. Vamos a hacer la prueba y vamos a volver a ejecutar sin el sudo. Seguimos teniendo el mismo mensaje. Creo que tenemos que hacer reiniciar la máquina entera para que coja el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a cerrar, reinicio la máquina y continuamos ya viendo, probando que realmente funciona y empezaremos a ver los comandos de docker. Y ahora aquí, reinicio.